...por los demás, el sacrificio, uno incluso por los demás, Chávez vive, la lucha sigue. Se aproxima a la tribuna de honor, el vicealmirante Egraditie Reyes Márquez, comandante de la infantería de marina bolivariana, zona operativa de defensa integral Vargas, y jefe del estado mayor del desfile cívico-militar. Se ha acompañado por los señores generales y almirantes, coordinadores de los componentes y milicia bolivariana. Quienes integran el estado mayor del desfile cívico-militar, donde se celebra el duzentésimo segundo aniversario de la declaración de la independencia, Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y hoy, al cumplirse cuatro meses de la desaparición física del comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. La usurpación de nuestra tierra por el reino español, trajo consigo la esclavitud, el saqueo de nuestras riquezas, y la campaña de destrucción de nuestras razas originarias. José Leonardo Chirinos, líder de la resurrección de negros y zambos en la serranía de coro en el año de 1975. Francisco de Miranda, juro ser fiel y leal al pueblo libre de Sudamérica, independiente de España, y servirle honrada y lealmente contra todos sus enemigos y opositores, cualesquiera que sea. Don Simón Rodríguez, el Sócrates de América, el maestro de las luces y las virtudes del continente. Simón Bolívar, un joven integrante de la sociedad patriótica, inmerso en el público asistente, con voz fuerte, exclamó 300 años de calma no bastan, pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. Antonio José de Sucre, el insigne cumanés, quien desde muy joven abraza las banderas de la independencia. Manuelita Sáenz, la libertadora del libertador, la caballereza del sol, marcó indeleblemente numerosos acontecimientos al lado de nuestro libertador Simón Bolívar. Se presenta ante ustedes el batallón 24 de junio, representando la guardia de honor del libertador, vistiendo sus uniformes de Úscar de color rojo encarnado. Esta unidad fue creada por el libertador en la ciudad de Moncón, en 1813, y cumplirá funciones de guardia de escolta del jefe supremo y del Estado Mayor. La guardia de honor del libertador, rinde honor permanente en el panción nacional, en el inmortal campo de Calabobo, y en el cuartel de la montaña, 4 de febrero, donde reposan los restos del comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Se aproxima una representación del glorioso Ejército Libertador, cuya organización fue la tarea de nuestros próceres, encabezado por el libertador que nos dejó esos gloriosos triunfos en cada arma venezolana, llevándolos de gloria en gloria. Lo acompañaron a representación histórica de la Armada Bolivariana, hombres y pertrechos que vinieron desde otras tierras a través del Orinoco, a bordo de las naves comandadas por Bion. Nuestra gloriosa Armada llena las páginas de la historia venezolana de incontables hechos de armas, que la hacen acreedora del título de libertadora de nuestros mares y ríos. La aviación bolivariana los recuerda las primeras aeronaves utilizadas en nuestra patria, portando con orgullo su histórico uniforme, haciendo honor de aquel cuadrón G3, monomotor que surcará los aires en el año de 1920 para formar nuestras fuerzas aéreas venezolanas. La historia de la Guardia Nacional Bolivariana hace presencia en esta agrupación histórica, recordando las funciones de seguridad rural, fronteriza y de policía de hacienda. Ante ustedes, la agrupación de Manuelitas es un pasaje al amor, a la libertad, al idealismo bolivariano. Es un impostergable homenaje a la libertadora del libertador, a la caballereza del sol. Manuela Sáenz nació en Ecuador el 27 de diciembre de 1797. Fue una patriota compañera sentimental de Simón Bolívar, reconocida por la historiografía independentista hispanoamericana contemporánea, como heroína de la independencia de la América del Sur y es reconocida también como Manuelita Sáenz, la libertadora del libertador. Por las actividades pro-independentistas, el general José de San Martín, luego de haber tomado Lima con sus milicianos y proclamado la independencia, la declararon caballereza del sol. Ante ustedes, imponentes y colpados de regocijo, por perpetuar en la historia este día tan solemne, donde la independencia y libertad están enraizados dentro de los corazones del pueblo venezolano, se presenta el bosque de estandartes de las unidades militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ejército, la armada, la aviación, la Guardia Nacional Bolivariana, junto con los sentinelas permanentes, la milicia bolivariana, revolucionaria y siempre dispuesta a la defensa de la patria grande, son raíces, frontos y frutos que junto a su pueblo soberano conforman el árbol frondoso que al igual que el roble y el zamán, fortalecen nuestro verdadero espíritu revolucionario y libertario. Airosos, ondean los estandartes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana con una ofrenda a los héroes y heroínas que dieron sus vidas por el ideal de libertad, que lucharon por construir una república llena de esperanzas con un mañana promisorio, dueños de nuestro propio destino. Solo unidos podremos derrotar definitivamente a los traidores a la patria que pretenden apuñallarle en el corazón. Solo unidos garantizaremos el futuro de nuestros hijos e hijas de Bolívar. Chávez vive. La lucha sigue. Los valores del socialismo son para mí tal cual los principios del verdadero cristianismo. La igualdad, el amor por los demás, el sacrificarse uno incluso por los demás. Frases del comandante supremo Hugo Chávez. Se aproxima el paso redoblado de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Actualmente, bajo la rectoría del mayor general, Alexis Ascensión López Ramírez. Comanda la agrupación de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, el general de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, el general de brigada Wilfredo Figueroa Chacín, director de la Academia Técnica Militar Bolivariana. Este oficial regresó de la Academia Militar del Ejército en 1986 como integrante de la promoción general de brigada Francisco de Paula Alcántara. Lo siguen los tambores mayores. Con su indiscutible destreza, los tambores mayores, con su habilidad y ritmo marcial, siguen los latidos del corazón de nuestra banda marcial, haciendo el paso a las agrupaciones de cadetes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La gran banda de guerra, integrada en un solo bloque, por los cadetes de todas las bandas, las academias militares de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Unidad tan representativa como lo es el saludo cancense, bajo la disciplina inquebrantable del parcial cadencia de sus notas. Pulso militar del ejército bolivariano. Este grupo de aljereces representan a la institución universitaria de prestigio nacional e internacional. orientada a la educación integral e investigación del oficial del componente. Especialistas en el arte militar con valores éticos, morales, espirituales y socialistas. Garantes en corresponsabilidad con el pueblo. En lo dispuesto en nuestra constitución, para la seguridad, defensa integral y desarrollo de la nación. Soy un cadete militar venezolano. Privilegio que me obliga a convertirme en exponente de las virtudes militares y ciudadanas. ¡Aquí ustedes, el curso naval de la Academia Militar de la Armada Bolivariana! Dignos Guardia Marinas, representantes de los cadetes navales. Formados mediante un proceso integral sólido. Con principios de liderazgo, valores éticos, morales, sentido de responsabilidad y pertenencia. Conocedor de los escenarios geoestratégicos navales. Con dominio de los sistemas informáticos y de alta tecnología. Que le permiten obtener a su egreso un perfil polivalente para desempeñarse como oficial naval de la Armada Bolivariana. ¡Aquí ustedes, el curso aéreo de la Academia Militar de la Aviación Militar Bolivariana! Constituido por valientes alfereces, soñadores del poderío de los cielos. Por casi un siglo de existencia, esta academia representa el nido de los aviadores militares forjados con honor y gloria, que su academia les ha ofrecido incesantemente. El progreso de la aviación como ciencia creciente y compleja, que requiere un impulso de tecnología más avanzada, induce al perfeccionamiento de su diseño curricular. Curso militar de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Integrado por alfereces, próximos a graduarse de tenientes, pertenecientes a la primera promoción Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Ellos se encuentran en la última fase de su formación académica militar. Durante este periodo, reciben la orientación y el entrenamiento adecuado, con miras a su desempeño como oficiales de la República. San Férez es estimulado a desarrollar criterios y actitudes que le permitan, como un futuro líder de nuestra organización, tomar decisiones acertadas en su completo ejercicio profesional. Avanza ante la Tribuna de Honor, el curso militar de la Academia Técnica Militar Bolivariana. El Comandante Supremo de la Revolución generó cambios orientados al rescate histórico de los ideales del libertador Simón Bolívar, del heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados, formadores de una patria libre y soberana, con el fin de refundar la República para establecer la sociedad democrática. Se establece una nueva estructura militar que permite portar oficiales técnicos, comprometidos con el ideario bolivariano, a través de valores étnicos y rurales, para contribuir con los planes estratégicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hombres y mujeres que allí se forman, contribuyen a los planes de desarrollo del país, como nuestro Comandante Supremo lo idealizó. En este desfile militar conjunto, ratifica, señoras y señores, el sólido compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el destino del país. Preparados en la paz, seguro de nuestra fuerza, somos la mejor razón para la tranquilidad ciudadana y el normal desarrollo de las actividades de la República. Ahora, bajo el mando de nuestro Comandante en Jefe, Nicolás Maduro Moros, a quien le debemos nuestra sincera lealtad y compromiso para acompañarlo en la titánica tarea de conducir a esta hermosa nación por camino de grandeza. Chávez vive, la lucha sigue, independencia o nada. Se aproxima, resumiendo la gloria de nuestros libertadores, la agrupación de unidades de infantería de combate de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Comanda la agrupación, el ciudadano general de división, Luis Bernáez Torriano.